CRIMENES DEL FUTURO Eso es de momento lo poco que puedo comentar del nuevo largometraje del director David Cronenberg que si bien supone un regreso a su cine de horror corporal y contexto psicosexual, así como su quinta colaboración con Vigo Mortensen, en esencia la premisa de Crímenes DEL FUTURO es más que nada sobre los conflictos sociales que siempre ocurren durante periodos de transición y el papel que el arte juega dentro de los mismos, siendo quizás su parte más ficticia el crédito que se le da a lo significativo del impacto potencial del performance en la película como tal, ya que aún si la intención de Cronenberg era resaltar el respeto que le tiene a quienes se le da, se sacrifican al máximo por su arte, en la vida real esto muchas veces suele plasmarse en charlatanes que, en el mejor de los casos, solo hacen el ridículo como Shia Leboeuf y en el peor, acaban haciendo daño a otros o a sí mismos como el baboso que se cortó el dedo en performagia o en uno de esos festivales de arte culero. Lo que supongo no era la clase de trascendencia que Cronenberg tenía en mente, pero dejando eso de lado, Crímenes DEL FUTURO igual funciona gracias a que su exploración filosófica del poshumanismo, en cierta forma medianamente similar a la de Blade Runner, en general no solo es interesante, sino también constructiva, lo que quizás podrían encontrar difícil de asimilar debido a su estética semiaberrante, pero como esta es consecuencia del deterioro ambiental canónicamente hablando, como yo lo veo, la película sirve como advertencia de que si no quieren comer más plástico del que ya se tragan en sus sopas instantáneas y no desean que la intimidad física se vuelva más apestosa que en el demoledor, mejor cuiden el planeta, tontos. Digo, si esto último no les supone un inconveniente y ya es un asunto entre ustedes y el señor, solo no lo vuelvan mi problema confesándose en la caja de comentarios, pero sí quería recalcar lo del apartado visual, ya que la opinión que este les haya merecido en los trabajos anteriores de David Cronenberg, para bien o para mal, probablemente no cambie aquí, y si sumamos la posibilidad de que el desarrollo de la trama podría parecerles algo lento y su conclusión muy abrupta, es posible que Crímenes DEL FUTURO no les vaya a gustar, pero si nada de lo que dije les genera conflicto y además su concepto les resulta de interés o simplemente son fanáticos de su director, entonces consideren darle una oportunidad ya que su premisa es concisa e intrigante, sus arreglos musicales son de buena calidad y las actuaciones de su reparto en general están bastante bien, e independientemente de lo que decidan hacer, yo igual les agradezco por ver la reseña de hoy y espero tengan un buen día.